La semana pasada, el Banco de Construcción de China, uno de los cuatro mayores bancos de China, compró una participación de 72% en el brasileño Big Banco, por 716 millones de dólares. Pero a pesar de que la noticia podría verse como una nueva área de cooperación entre dos de las mayores economías emergentes del mundo, no está siendo bien recibida. Entre los mercados emergentes parece existir una gran voluntad por atraer inversiones y crear lazos comerciales con China, pero Brasil, la mayor economía de América Latina, parece no estar satisfecho con esta dinámica. En medio del vacío de demanda e inversión que creó entre los países desarrollados la crisis del 2008, China ha elegido profundizar sus lazos económicos con Latinoamérica, y se ha convertido en el principal socio económico de países como Brasil y Chile, entre otros. Entre el 2000 y el 2012, el valor del comercio entre el gigante asiático y América Latina aumentó más de 25 veces, pasando de poco más de 10 mil millones de dólares a más de 255 mil millones de dólares. Para Brasil, esto significó que su nivel de comercio con China creció más de 11 veces en casi una década, pasando de 6.5 mil millones de dólares en el 2013 a 75 mil millones de dólares en el 2012. En el 2009, China se convirtió en el destino número uno de las exportaciones brasileñas, y un año más tarde se convirtió además en el más importante proveedor de importaciones para Brasil, y en su principal fuente de inversión extranjera directa. Las inversiones chinas en activos brasileños alcanzaron los 20 mil millones de dólares en 2010, mientras que en 2009 el total de estas era de tan solo 292 millones de dólares. Pero ambos países parecen no poder ver el beneficio que el aumento en sus vínculos económicos les ha traído, o si este siquiera existe. El sitio de noticias Quartz reporta que directivos chinos han expresado que el entusiasmo por Brasil está desapareciendo, en parte debido a la oposición en la opinión pública a la inversión extranjera, y en parte debido a las políticas proteccionistas del gobierno de Dilma Rousseff. Reuters indica que casi dos tercios de los 70 mil millones de dólares en proyectos de inversión chinos anunciados en Brasil desde el 2007 han sido cancelados o suspendidos. Después de que en el verano se firmaran acuerdos comerciales entre México y China en los sectores energético, minero, turístico, comercial y financiero, durante la visita del presidente chino Xi Jinping, el país tiene que preguntarse, ¿se repitirá aquí la dinámica vivida entre Brasil y China? ¿Vale la pena poner tanto esfuerzo en atraer la atención del dragón asiático?